Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal Crypto Futuro. Como estan gente? Hay muchas cosas que quiero hablar con ustedes el dia de hoy con respecto a todo el mercado crypto en general, quiero darles mi opinion sobre que es lo que creo que va a pasar durante los proximos 3 meses y decirles como pueden hacer para aprovechar este gran mercado de cista que estamos por ver y generar un dinero capaz de cambiarles la vida pero sin perderlo todo en el proceso. Ademas les voy a estar mostrando una nueva preventa en la que estoy a punto de participar y que creo que es una de las mejores preventas de estos ultimos tiempos, por lo que como ven tenemos muchisimo de que hablar el dia de hoy, asi que empecemos de una vez con este video. Bien gente, por supuesto empezamos con Bitcoin y como pueden ver tenemos una hermosa ruptura al alza que tuvo el dia de ayer, logrando por supuesto un nuevo maximo historico que lo llevo por encima de los 68.600 dolares, una locura la verdad haber cerrado el dia de esa manera y algo extremadamente positivo para todo el mercado crypto en general. Y esto que estamos viendo ahora les aseguro que es solo una pequeña muestra de lo fuerte y rápido que puede subir BTC en tan solo unas pocas horas. Ya estamos casi por tocar los 70.000 dolares y no puedo entender como todavía hay gente que piensa que los 100.000 son una especie de ilusion inalcanzable, pero ellos se lo van a perder asi que por mi que hagan lo que quieran. En mi opinion ya no es cuestion de decir si Bitcoin vaya a llegar o no a los 100.000 dolares, sino de cuando va a llegar, será en noviembre, en diciembre o en enero, yo no lo se ni nadie lo sabe, pero si tuviera que apostar diria que para el mes de diciembre posiblemente nos encontremos con ese numero tan esperado. Obviamente que este es un mercado muy volatil, muy apalancado y repleto de manipulacion, asi que todo es posible y ya veremos que es lo que pasa, pero ahora mismo BTC esta super alcista y esta listo para seguir explotando. Ahora bien, si miramos la cantidad de búsquedas que esta teniendo la palabra Bitcoin en Google actualmente, la cual es una metrica popular que usamos para medir el interés general de las personas promedio por este activo, vemos que ahora mismo no estamos ni cerca de tener el interés por Bitcoin que tuvieron las personas en el 2022 y en los primeros meses de este año 2021. Pero si buscamos por ejemplo palabras como Shiba, veremos que el interés estuvo creciendo muchisimo en los ultimos tiempos, lo que significa que la gente comun no esta buscando Bitcoin ahora mismo, sino que estan buscando otras monedas mas pequeñas que puedan darles mayores ganancias en el corto plazo. Eso es en general algo bueno, ya que significa que quienes estan comprando BTC ahora mismo son instituciones e inversores grandes, por lo que el FOMO todavia no ha llegado al mercado, pero les aseguro que las personas promedio van a estar fomeando con BTC cuando este este a maximos de 70, 80 o 90k como suele pasar siempre que entran a los precios mas altos y terminan perdiendo por no haber querido comprar en 30 y 40k, que era donde realmente tenian que comprar y tener paciencia. Para eso todavia falta un tiempo asi que no se desesperen que el FOMO general todavia no ha entrado en BTC, pero les aseguro que muy pronto lo va a hacer. Es por eso que deben estar MUY presentes en el mercado en los momentos mas dificiles como lo hicimos en este canal durante casi todo el año, donde estuvimos acumulando BTC y altcoins a precios ridiculamente bajos y ahora mi portfolio esta en maximos historicos, y el de ustedes deberia estar igual si es que hace tiempo que siguen este canal. Asi que gente mi mensaje para ustedes ahora mismo es que tengan MUCHO cuidado con el FOMO, ya que en los proximos meses que estan por venir va a haber mucha gente emocionada queriendo meter los ahorros de su vida en cripto a precios ya bastante altos, y toda la euforia que va a estar rodeando el mercado te va a hacer sentir que te estas quedando fuera de muchas buenas ganancias y que deberias invertir mas dinero para no perdertelas, ya sea invirtiendo tus ahorros de emergencia, apalancandote, pidiendo prestamos y demas cosas que no deberias estar haciendo, no dejes que las emociones se apoderen de tus decisiones porque es ahi donde vas a terminar perdiendo mucho dinero. Si el mercado explota tan fuerte como todos esperamos, vas a estar recibiendo llamadas hasta de tu abuela que te va a estar preguntando, nieto deberia invertir mi jubilacion en el bircon, y bueno esos son justamente los momentos en los que tenemos que ir poco a poco tomando pequeñas ganancias en todas nuestras monedas. Asi que gente mi recomendacion es que tengan muchisimo cuidado ahora mismo con el FOMO y que entren al mercado si todavia no entraron con mucha precaucion, porque hay mucha gente que esta preguntando a dia de hoy si ya es muy tarde para entrar, y bien esa es otra de las preguntas que mas escucho por todos lados ultimamente, si todavia estamos temprano para entrar a invertir en BTC y en altcoins, y bueno en mi opinion personal, y tomenlo como lo que es una simple opinion creo que todavia estamos a tiempo de entrar a ciertas monedas, pero no tan a tiempo como lo estabamos apenas el mes pasado. Ahora el riesgo es un poco mayor, y va a ser cada vez mayor a medida que nos acercamos a finales de este año 2021, asi que tengan eso MUY en cuenta, y si todavia no invirtieron y quieren hacerlo ahora, haganlo con cuidado, busquen buenos puntos de entrada e inviertan unicamente en proyectos de gran calidad que pase lo que pase sean capaces de sobrevivir si es que llegan futuras correcciones. Proyectos como lo son ethereum, luna, polkadot, solana y demas monedas son proyectos con grandes chances de sobrevivir un bear market, y vas a estar mas seguro en holdearlos por bastante tiempo si es que se presenta algun crash inesperado. Ahora, tambien veo a mucha gente diciendo que la dominancia de bitcoin esta a punto de explotar y que las altcoins van a corregir un monton que se van a ir para abajo como nunca antes, por lo que lo mejor seria vender todas las altcoins y pasarse a BTC antes de que este explote para despues vender BTC en el pico y recien ahi ir a comprar las altcoins a precios mas baratos, a ver gente si hacen eso en mi opinion van a terminar perdiendo plata, porque es casi imposible que les salga tan bien como ustedes creen. Ustedes pueden pensar que si, la dominancia de bitcoin va a subir, el precio de BTC va a subir y las altcoins se van a estancar un poco como ya paso en octubre, pero la realidad es que cuando vayan a comprar esas altcoins de nuevo ya va a ser tarde y las van a terminar comprando mucho mas caras. Este mercado es muy impredecible, por lo que querer predecir esos movimientos a tan corto plazo es extremadamente dificil y ademas el tema de la dominancia como les acabo de decir ya lo vimos en octubre. La dominancia de BTC si subio, lo que significa que el dinero comenzaba a fluir mas que nada a esta moneda y las altcoins se estaban desangrando, pero muy poco despues las altcoins empezaron a subir tan rapido que todos los que las habian vendido para comprar BTC y agarrar esa pequeña subida que tuvo, las terminaron comprando mucho mas caras de los precios en los que las habian vendido, y bueno eso paso en tan solo un par de dias. Asi que si ustedes estan bien posicionados en altcoins que tienen chances de darles ganancias de 300, 500 o mas por ciento de aca fin de año, no pierdan esas posiciones unicamente para intentar agarrar una subida del 20% en bitcoin, porque se van a perder las grandes ganancias que pueden darles sus otras monedas como luna, avax, phantom, polkadot o la que sea que tengan. Si consiguieron entradas buenas en altcoins de calidad, holdeen sus alts hasta fin de año, no las vendan ahora para correr detras de una subida del 15 o 20% en BTC. Y bueno, otra de mis recomendaciones es que tomen profits, tomen ganancias en sus monedas aunque quieran holdearlas hasta la muerte y no tengan ganas de venderlas nunca, vayan tomando pequeñas ganancias mientras subimos porque no se sabe lo que va a pasar el dia de mañana y si despues la corrección llega antes de lo esperado se van a estar arrepintiendo mucho, primero que nada deben tener objetivos de precios bien marcados en todo lo que quieren vender, si tienen monedas o gemas que son muy especulativas ponganse un precio en el que quieren salirse, ponganse un precio en el que quieren vender esas monedas y vendanlas cuando lleguen ahi, por ejemplo si tienen una moneda que segun su propio analisis creen que pueda ser un x10 y finalmente logra hacer ese x10, vendanla, no se la guarden esperando que haga un x20, un x50 o un x100 porque no nos interesa que tan bueno o revolucionario sea ese proyecto, al mercado no le importa eso para nada y cuando llegue el momento de la corrección esa moneda se va a ir abajo con todo lo demas y nadie sabe si sera capaz de sobrevivir a un mercado bajista o no. Y si se cumple todo esto que estamos diciendo y tenemos esa subida bestial como la que todos estamos esperando, la corrección despues de eso tambien va a ser muy grande y van a terminar viendo como ese x10 que habian hecho en esa moneda termina retrocediendo hasta precios mucho menores de los que habian comprado antes. Asi que gente no tengan miedo de tomar ganancias ya que es algo muy importante en este mercado, tampoco le tengan miedo a las correcciones o a los mercados bajistas ya que esas son las mejores oportunidades para hacer dinero real, es por eso que quieren llegar ahi con ganancias y con mucha plata para poder comprar altcoins a precios ridiculamente bajos, no quieren llegar a un market con un monton de criptomonedas que estan en perdidas y que no quieren venderlas porque van a estar perdiendo muchisimo dinero, asi que vayan tomando ganancias cuando hagan muchas x en alguna moneda, véndanla, junten esos dolares y en el evermarket se van a hacer un festin. Otra cosa importante que quiero decir es que por lo general en un movimiento parabólico de mercado todo sube, asi que si esto llega a suceder como estamos pensando absolutamente todo va a subir, por lo que no intenten perseguir subidas de monedas que estan pompeando y no vayan saltando de moneda en moneda para buscar las mayores ganancias porque van a terminar perdiendo dinero. Si ven que su moneda, la que ustedes estan holdeando porque vieron que tiene gran potencial, todavia no subio, denle tiempo que ya va a subir, no la vendan para comprar otra moneda que va subiendo un 300% en una semana, no es una buena idea, todo va a subir gente, asi que si tienen monedas decentes tengan paciencia que tarde o temprano va a llegar su momento, holdeen y no pierdan sus buenas entradas que lograron en mayo cuando el mercado estaba desplomado, que cuando todo el mercado despegue nuevamente vamos a estar en grandes ganancias y vas a haber agradecido todo el trabajo y tiempo que le dedicaste a tus inversiones cuando todo el mundo estaba saliendo corriendo con miedo del mercado cripto. Asi que gente, en conclusion, vamos a ganar muchisimo dinero, espero que asi sea, asi que armen bien sus estrategias y ejecutenlas con precision sin dejarse llevar por las emociones. Junten ganancias sin miedo y acumulenlas para comprar sus monedas favoritas en el proximo mercado bajista, donde realmente van a tener una increible oportunidad de generar gran dinero. Les repito, nadie sabe exactamente lo que va a pasar, asi que lo unico que nos queda es especular e intentar predecir que es lo que va a ser el mercado de aca a fin de año. Yo ya les di mi opinion personal de lo que creo que va a pasar, pero ustedes analicen bien su situacion y actuen acorde a ella administrando bien su riesgo, no todos pueden permitirse perder la misma cantidad de dinero y tienen que analizar muy bien lo que van a hacer antes de decidir si invertir o no y en que tipo de monedas poner su dinero. Absolutamente nadie sabe el futuro, lo unico que estoy haciendo aca es dando opiniones y especulaciones, por lo que cada uno de ustedes sera totalmente responsable de lo que quiera hacer. No tomen nada en este video ni en ningun otro video de otro youtuber como una verdad absoluta porque la realidad es que nadie sabe que es lo que va a pasar. Los consejos que les di en este video espero que de alguna manera puedan aprovecharlos y les sea de ayuda para ganar dinero sin tener que perderlo en el camino. Ese es el objetivo de este video y de basicamente todos los que subo a este canal. Y bueno gente, finalmente otro de los consejos que quiero darles es que no dejen pasar las mayores tendencias del mercado, las cuales ahora mismo son por supuesto los metaversos, los juegos blockchain y los NFTs. Es por eso que quiero comentarles de una nueva preventa en la que voy a estar participando, se trata de la preventa de Creo Wars. Este es un videojuego play to earn para moviles, de peleas jugador contra jugador en tiempo real que va a correr sobre la red de Solana y que como estan viendo ahora mismo va a tener unos graficos increibles si los comparamos con los de otros juegos blockchain que hay actualmente en el mercado. Creo War usa la tecnologia de los NFTs para permitirte generar dinero jugando este juego, ya que vas a tener la propiedad absoluta de varios objetos que consigas en el y podras venderselos a otros jugadores a cambio de criptomonedas. El juego ofrece graficos increibles ya que esta creado con Unreal Engine 4, lo que permite que tengas graficos similares a los de muchos juegos de PC y 120 frames por segundo, pero desde la comodidad de tu propio celular. Cryo War sera un juego totalmente gratuito y el progreso en el estará basado en el tiempo y la habilidad de los jugadores, ya que no va a contar con mecanicas pay to win, nada de lo que se vende en el juego puede hacerte mas fuerte que los demas jugadores, por lo que el juego busca ser sumamente competitivo a la vez que se mantiene justo para todos y evita que las personas paguen para tener ventaja sobre los demas. Como les dije este juego se basa en peleas multijugador en tiempo real, pero estas no duran 30 minutos como en muchos otros juegos que roban muchísimo tiempo de nuestras vidas, sino que en tan solo 3 minutos o menos vamos a poder completar una partida, permitiendonos asi que muchas personas mas puedan unirse a nosotros a jugar este juego al menos un par de minutos al dia. Hay muchas mecanicas y modos de juegos diferentes en Cryo War, a la vez que tambien existen muchos skins y posibilidades de personalizar a nuestros personajes a gusto, por lo que esto daria para hacer un video completo sobre este juego, pero la verdad es que la preventa esta a punto de salir en muy poco tiempo y no quiero que se la pierdan ya que le veo un enorme potencial. La moneda de este juego va a ser usada para comerciar los NFTs con otros jugadores y tambien para participar de la DAO de este ecosistema y votar en las diferentes decisiones que vaya a tomar el juego. Ademas de que esta moneda tendra un sistema deflacionario que utilizara tecnicas como las quemas de tokens para mantener muy saludable el valor de la moneda. La verdad es que le veo muchisimo potencial y esta IDO se estara realizando en Zedify, una de mis plataformas de preventas de juegos blockchain favoritas actualmente donde los proyectos suelen hacer muchisimas X durante su lanzamiento, asi que les recomiendo que si tienen la posibilidad participen de esta IDO porque las chances de que esta sea rentable son muy pero muy altas. Falta tan solo un dia y un par de horas para que comience esta preventa, asi que si les interesa vayan a Zedify y si nunca participaron antes, deben comprar los tokens SFAN correspondientes al tier al que quieran pertenecer. Estas son las monedas de la plataforma de Zedify y se pueden comprar muy facilmente desde PancakeSwap. Mientras mas de estas monedas tengan, mas dinero les van a dejar meter en cada una de las preventas, asi que bueno cada uno de ustedes va a decidir a cual de estos tiers quiere pertenecer. Una vez que tengan los tokens, deberan venir a la pagina de Zedify y ponerlos en Staking, dandole click a este boton de staking barra farming que tienen aca y decidir por cuanto tiempo quieren bloquear sus tokens para poder participar de las preventas. Una vez hecho esto deberan tambien tener listo sus VUSD en su metamask de la red Binance Smart Chain para que cuando sea la hora de la preventa vengan a Zedify y puedan usar esos VUSD para participar dependiendo de su tier y de cuanto dinero les dejen meter, pero ya tenganlo listo ahi para poder participar apenas esta sea lanzada. Les deseo muchisima suerte y bueno ya estaremos viendo como le va a esta preventa en un par de dias, sinceramente espero muchas X para este proyecto asi que gente no se lo pierdan. Y bueno amigos asi es como damos por finalizado el video de hoy, si les gusto no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribirse al canal para estar al tanto cada vez que subo videos nuevos. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido y espero verlos muy pronto en un proximo video, adios. Ah, y recuerden el futuro scripto. e y y y y y y y y